Muchísimas gracias Katherine, excelente viernes, viernes de frío, que no, 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 aquí andamos en el estudio bien tapados, pero pues obviamente, como todos los días, le vamos a mostrar los videos que son tendencias en las redes sociales y vamos a comenzar con el siguiente video, que híjole, si usted es asqueroso, le voy a pedir que ni lo vea, déjeme le cuento lo que pasó, un pastor llamado Michael Todd se viralizó al escupirle a un miembro de su congregación y así aseguró que es para recibir una visión de Dios, en el video que circula en YouTube se puede observar como escupa en su mano y después de predicar se le embarra así mire al rostro al otro joven, fue a través de las redes sociales como este líder cristiano de Oklahoma, indignó a la sociedad y sobre todo expuso a una persona a probablemente contagiarse de COVID-19, pero no le voy a platicar más y vamos a ver el video changing something and you don't see it clearly yet but you hit it's turn away yeah because the vision I'm about to give you it might get nasty and do you do you hear and see the responses of the people what I'm telling you is how you just reacted is how the people in your life will react when God is doing what it takes for the miracle what do you say sin palabras sin palabras damos y ahora con el siguiente video que también se volvió viral sobre todo en Twitter y le voy a contar porque le platico que pues mientras un imitador de Michael Jackson se encontraba realizando pues una presentación en las calles de las de las vegas tuvo una pelea con un transeúnte en Twitter se viralizó el momento cuando el imitador del cantante bailaba sus éxitos y minutos después es abordado por un hombre con malas intenciones el hombre comenzó a molestar al artista y éste decidió terminarlo mire con una llave vamos a ver el video y 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 ¡Gracias! Y ya por último vamos a presentar el siguiente video que la verdad a más de uno nos dio risa y hasta miedo. Yo no me quiero imaginar cómo se ríe ese cotorro. Imagínense a las 12 de la noche y este cotorro con esa risa. Pero le voy a platicar por qué se volvió viral. Le comento que un cotorro con una risa malévola pues se viralizó en TikTok. En el video se puede observar cómo molesta a otro pájaro quien huye cada vez que se acerca a él. Ante los ojos de su dueña el cotorro o el cotorro pues corretea a su compañero de jaula. Pero lo que lo hizo viral fue esa risa de bullying maldoso que no le quiero platicar más y vamos a verlo. Moisés, no lo molestes. No molestes al chiquito. Moisés. Moisés. No, muy mal Moisés. Y estos fueron los videos más virales de este viernes. Espero que le haya gustado y como siempre quiero invitarlo a que nos siga en nuestras diversas redes sociales como Ciber TV Noticias. Ya sea a través de Facebook, Instagram o YouTube. Yo soy Carla Monsillo. Que tenga un excelente viernes. Cuídese, protéjase y nos vemos hasta la próxima semana.